CARTUSHA Estamos con Gabriela Fiallo, ella es la responsable de Comercio Internacional de Cartusha. Bueno, me estás contando antes que sois una fundación, cuéntame esto. Sí, Cartusha pertenece a una fundación privada sin fines lucrativos y que fue fundada en 1963 por Vasco María Eugenio de Almeida. Y tenemos una misión y con la producción de vinos y aceites, pues invertimos en la área social y de desarrollo de la región, de las personas de la ciudad de Ébora. Solamente en Ébora. Sí, sí, sí. Tenemos un centro de arte moderna, tenemos becas para estudiantes de la ciudad, apoyamos familias carenciadas y eso es la misión. Y es lo que extrapo detrás de producir los vinos y aceites, por lo cual somos más conocidos. A mí me parece preciosa vuestra causa, vuestra misión, sí. Bueno, Gabriela, cuéntanos un poco cómo elaboráis vinos, porque vuestros vinos blancos son una referencia en Portugal y me estabas diciendo que lleváis unos años, un par de años aquí en España y que también estáis dos años, un par de años, sí, que también estáis teniendo muy buena aceptación. Sí, hemos tenido muy buena aceptación con nuestros vinos, en particular con Peramanca Blanco, que aquí todo el mundo está diciendo que le gusta muchísimo. Hemos traído la cosecha de 2014 y 2006 para mirar lo... para que puedan degustar la capacidad de evolución del vino, sí. Y Peramanca es una marca muy conocida en Portugal y en otros países también. Y pues empezamos con Peramanca y ahora estamos traiendo otras marcas al portfolio de terras de Portugal. Estamos muy contentos. Y esta degustación es increíble traer este número de personas a degustar vinos portugueses. ¿En Portugal hay degustaciones de este tipo de vinos españoles? Que yo conozca no, que yo conozca no, no. Y de vinos portugueses imagino que sí. Sí, sí, tenemos varios eventos de vinos portugueses ahí importantes, donde Cartusa suele participar, pero no con vinos españoles. Cuéntanos una proyección de futuro de Cartusa. Bueno, Cartusa, apenas una nota para decirte que Cartusa es el nombre de un monasterio que existe en Ébora, con monjes cartusos. Y la ligación es que la familia de Eugenio Almeida ha adquirido dos propiedades, una que tenía una bodega que ya laburaba con vino en el siglo XVIII, al lado de este monasterio. Y esa es la razón de nuestro nombre. Cartusa en España, Cartuja en España, yo espero muy buenos resultados. No tenía ninguna perspectiva de ventas al inicio. Y ahora sí que miramos a España como un mercado interesante. Empezamos a trabajar restaurantes de estrellas Michelin, buena restauración. Y hemos, a poco y poco, introduciendo otras marcas. Y eso nos, yo pienso que vamos a tener un futuro prometedor. Nosotros nos alegraremos, además, sabemos que ese porcentaje va para esta buena obra que estáis haciendo muchísimo más. Bueno, Gabriela, pues muchísimas gracias por haber venido a Portugal de Canta. Esperamos verte en otro evento, en otro Portugal de Canta o en una experiencia Berema, que también es posible. Sí, sí, muchas gracias. Y los invito a visitar la bodega. Tenemos un enoturismo abierto, siete días por semana, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Podéis catar diferentes vinos y es una experiencia visitar todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.